Miguel Polo Polo es un gran malpado, es un triple hijueta. ¿Cómo es posible de que se tumban reformas que favorecen al campesinado colombiano? Y el primer malpado que salta de alegría es él. Lo he visto en muchas ocasiones que el malpado salta de alegría porque se tumban tales reformas. Y lo que más da rabia e impotencia es que mientras ellos hacen y deshacen, por acá estamos camellando y mandándole comida a un malpado de esos. Y a todos malpados con pinches de él, a estas muñecas de la mafia. Entonces yo pienso que en vez de ser campesino duele bastante. Duele muchísimo, porque es que a lo largo de la historia el campesino lo han tenido siempre en el olvido. Al campesino lo han golpeado los guerrilleros, lo han golpeado los paramilitares. Y tristemente el ejército sí que ha golpeado al campesino. Hasta el ejército. Yo no sé, en veces como que ser del campo es casi como una maldición. Bueno, eso la verdad lo acepto. Por eso es importante saber elegir. Por ese lado de verdad que con este gobierno vamos bien. Y bueno, les quería decir que Miguel Polo Polo es un triple hito. Qué rico que esto que estoy diciendo le llegara a Gononia. Compartan, compartan, a ver si de pronto, de pronto el idiota se da cuenta de que por acá en el campo vemos personas que lo detestamos. Que es una pichurria, que no entendemos cómo es posible que... Es que decirle excremento así es echarle un piropo. Eso, mejor dicho, una basura es mucha cosa al lado de ese man. Bueno, entonces ahí los dejo pues. Esperemos que algún día el pueblo colombiano empiece a despertar aún más y no vuelvan a elegir a malpados como estos. Es increíble que eso esté en el Congreso. Gracias. ju ä ju ju Gracias.